¡Gracias! Salió a enfrentarlo sin miedo Y como el fiero pampero soltó sus crines al viento Y un relinchar descontento por la tierra en que nació ¡Gracias! Bravo caballito criollo del gaucho suelo argentino Los polvorientos caminos ya te hicieron tradición Estás en el corazón de aquel que lo nuestro siente Te llevo a Tau al Palenque de los recuerdos queridos Porque a tu lado he vivido sacando pecho al dolor Bravo caballito criollo del Buenos Aires campero Como un hermano te llevo latiendo en el corazón La luna gaucha nos vio siempre tranqueando la huella Y salpicado de estrellas apurar en la llegada Cuando en el rancho esperaban guitarra mate y amor Cuando en el rancho esperaban guitarra mate y amor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!